Decía a principio del programa, los cinco continentes, los diferentes países están prácticamente casi en alerta roja con este virus. De hecho, recientemente Estados Unidos sacó a unos funcionarios que estaban precisamente en la ciudad donde se originó el virus. Wuhan, Wuhan, exactamente. Exactamente. Entonces llegaron a Estados Unidos y lo tienen en cuarentena a esos pasajeros que están allá. Pero, por ejemplo, lo mismo no ha pasado con unos estudiantes dominicanos. Tres estudiantes dominicanos. Que están allá y bueno, ahora mismo están incomunicados porque... A nivel nacional hablaron con uno de sus padres y bueno, uno de los muchachos subió como un video a una plataforma. No sé si fue a WhatsApp que lo mandó, pero pusieron en esta semana en prensa nacional la reacción de ellos. Ellos se muestran calmados, tranquilos porque saben que el país está haciendo lo correcto. Realmente los familiares aquí desesperados porque quieren que regresen. Pero ellos están en cuarentena y no dejan salir absolutamente a nadie ni entrar a Wuhan. Sí, no, pero se están enfrentando informaciones de que el gobierno chino no está dando los datos estadísticos reales. Todas las informaciones reales. Se habla de más de 90 mil infectados. Casi siempre pasa eso cuando ocurre un problema de esta envergadura. O sea, hay un detonante mundial que le ha alertado a todo el mundo, aunque todavía la Organización Mundial de la Salud no la ha declarado. Se va a reunir en el día de hoy. Acaba de decir la prensa que en unas horas estará reuniéndose para tomar la decisión definitiva. Porque en el día de ayer se reunieron. ¿Y qué pasó? Quedaron mitad y mitad los miembros en estar de acuerdo y no estar. Entonces hubo una discusión sobre todo, aunque están afectados los cinco continentes, como tú bien dices, países de los diferentes, pero la información no se ha manejado correctamente. Hay mucha desinformación. Hoy es decisivo para determinar alerta mundial. Mañana vamos a ver si hacemos una entrevista bien extensa con las autoridades de salud pública. Un epidemiólogo hasta de aquí también, que es muy bueno. Porque el tema es, por ejemplo, aquí ahora comenzaron a funcionar cinco máquinas termoeléctricas, se dice, para chequear las personas que vienen, principalmente con vuelo, con escala desde China, para ver si tienen algún tipo de enfermedad. Sí, es como un sensor, se lo ponen en el frente, la frente, para determinar el grado del calor y saber si tiene fiebre. Si tiene fiebre alta, que es uno de los síntomas principales. Correcto. Pero ¿qué pasa? Eso solamente es en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Y los otros, José Francisco Peñagó. Por ejemplo, en Cacana, que vienen muchos vuelos internacionales, pero no solamente son vuelos internacionales, que por Cacana también está el aeropuerto de Santiago. Claro. Entonces, hay muchos turistas que vienen de China, que vienen con escala. Ahí uno dice, bueno, hay un filtro en los aeropuertos de Estados Unidos, pero tengo que comentarte algo. Yo estuve recientemente, el fin de semana, en la ciudad de Nueva York, y no vi un movimiento en el aeropuerto de John F. Kennedy. Que es uno de los principales. Yo no vi un movimiento en el que, de gente con máscara, a mí nadie me chequeó. Bueno, un vuelo de República Dominicana. Pero no vi ese movimiento que yo mismo pensaba que iba un movimiento, un despliegue de gente, porque en una terminal, por ejemplo, en la terminal que llegué, llegan todo tipo de vuelos internacionales, incluso vuelos desde China. Y no vi ese movimiento. Pero están clausurados los vuelos ahora mismo, de hecho, hasta los viajes en barcos. Ayer, en el día de ayer, dejaron marado a más de 6.000 personas cerca de Roma, por eso mismo, como medida precautoria. Se están tomando todas las medidas necesarias. Y se están ya llevando a cabo, los científicos se están elaborando, tratando de elaborar los medicamentos y las vacunas necesarias para enfrentar. El problema es que se parece a una gripe normal. O sea, que la gente no le pone atención porque son los mismos síntomas de una gripe normal. Es lo preocupante. Sí, pero mira, una persona con el virus puede contagiar a 14 personas que tengan su virus. Y también no tiene que estar tan cerca como tú y yo, puede estar a varios pies de distancia. Claro que sí, a distancia puede contagiarlo. Ese es otro de los elementos. Y actualizándolo también, se está, sobre todo en la cadena de Univision, está dando una alerta de que no creer todas las informaciones que se están diciendo. Las fake news, como se le conoce. Ellos tienen que soportar en el día de hoy siete, solamente una muestra, de siete informaciones erradas que se están dando. Por ejemplo, que no existe una, que actualmente existe una patente. Y no, la realidad es que no existe ninguna patente y que ningún laboratorio está al frente de esta denuncia, que no fue la farmacéutica la creadora de este problema. Hay una imagen falsa de un hospital que dicen que están los pacientes de coronavirus. La imagen real muestra el edificio de apartamentos a más de 600 millas de distancia en Qingdao, China. También hay otra información que se está dando a conocer de que ingerir la solución mineral. Oye bien, Roberto, mineral milagrosa. Están diciendo en todas las redes sociales que ingerir esta solución podía ser una medida de precautoria para no ser contagiado por el coronavirus. Mentira también. Son varias las noticias falsas. La comida y los lugares en Sydney, otra información que se dio a conocer, que habían alimentos contaminados. De hecho, en las redes se le han mandado marcas de arroz y demás. Dicen que tenían ya el virus. También ha sido desmentido. Y el video falso en el mercado Wuhan, en Wuhan, donde se detectó el virus por primera vez con los animales exóticos contaminados, también utilizaron un video que ya ha sido visto por más de 88 mil veces en Facebook. Y ese es un video indonesio, o sea, totalmente en lugares diferentes. Sí, hay que saber. Hay que estar atento, alerta y meterse en Google y confirmar información. No creer todo lo que le mandan en mensaje masivo en WhatsApp y demás. Mira, eh, eh, eh.